Música Mi alma en la rama de un limón, suspiró una tortolita y le contestó el gorrión, no estés triste mamacita, que aquí está tu corazón, ay mi alma, que te quiere a ti solita. Música Mi alma, por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada, te deslumbro más el oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas mi alma, eso no lo borra nada. Música Mi alma, voy a dar la despedida, como la que dio Cupido, si en un tiempo te adoraba, ahora ya te echa al olvido, si yo para ti ya he muerto mi alma, tu para mi me has nacido. Música 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 Música